Música Hay muchos que se esfuerzan Pero pocos resisten Hay muchos que luchan Pero pocos permanecen Y de los que permanecen Solo hay uno Que realmente puede ser llamado Heroin 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video